...de un metro por cincuenta, una propuesta con muchos elementos, bien amplia, que les cuento que para realizarla, yo la composición la hice con vajilla que tenía en casa, con tortas, la bandeja que uso para el desayuno, todo incorporado para poder hacer un cuadro a partir de una fotografía, cuando yo planteo y hago la idea de estos elementos, para después ustedes a partir de la fotografía llevarla a su bastidor y poder realizar objetos que ustedes tienen afecto, vajilla que quieren, elementos que a ustedes les gustan. Y los pasos, una vez que nosotros lo dibujamos, miren, les cuento, tenemos que llevarlo al bastidor, que ustedes lo pueden ir ampliando a partir de la fotografía que sacaron, van haciendo ampliación y luego lo que vamos a hacer es una base, una base muy suave, para después ir sumando muchas manos. Una vez que hicimos la base, siempre comenzamos de arriba hacia abajo, así yo no voy tocando la composición y voy manchando la pintura. Voy a comenzar pintando los pasteles y ahí con un acrílico siena, vamos a ir pintando y ya en la base vamos a ir planteando luces y sombras. Recuerden que ustedes la luz, si lo hicieron a partir de una fotografía, tenemos esa ventaja de que tenemos la luz, ustedes pueden proyectar también a partir de una luz dirigida, acrecentar más las sombras y las luces, porque es muy importante en la composición para que después parezca más real. Entonces yo aquí ya en la base voy planteando a partir de un blanco mezclado con el siena, más luz. E inclusive sumarse a una pintura aguada para crear la luz naturalmente por la transparencia del material, lo que sería una técnica acuarelada, ¿sí? No utilizamos tanto blanco sino transparencia. Luego vamos a ir pintando, por supuesto, aquí, que vamos a plantear más oscuro de un lado y de otro. Ustedes lo pueden hacer con un barniz oro para simular las vajillas que generalmente son imitando un tono oro. Pueden utilizar un barniz al agua o directamente pueden utilizar, como en este caso, un color marrón. Y ahí ven que yo planteo más claridad siempre de este lado hacia el otro. Ahí vamos a ir avanzando, a medida que se va secando, vamos a ir haciendo rayas hacia abajo para imitar este papel que tienen estos muffins bien sabrosos. Y luego nos vamos a ir a la vajilla, ¿sí? ¿Cómo empezamos a realizar las bases de las vajillas? Que este siempre es nuestro paso primero porque necesitamos plantear las bases. Yo con el blanco voy a ir sumándole un poco de rosa en la mezcla y también un poco de siena natural. Con estos tres colores unidos, ¿sí? Siempre sumando el blanco, voy a empezar a dar la base. A partir del límite que yo tengo, que realicé con el lápiz cuando lo transferí, ahí voy a ir dando la base, ¿sí? Y me animo a la técnica acuarelada, a utilizar la pintura bien líquida y ahí voy a sumar un poco de rosa más intenso, ¿sí? Y es fácil ir incorporando los colores, inclusive no necesito otro pincel para ir suavizando los dos tonos, sino que con el mismo color, al ser líquido, yo voy llevando la pintura. Y además, fíjense que no estoy usando retardador de secado, anímense a trabajar con la pintura así líquida. Vamos a realizar todas las bases y luego vamos a ir a empezar a realizar todo lo que son los diseños, las manchas en los muffins. Ven ahí, le hacemos unas ricas chispas de chocolate, ¿sí? Sabrosas. Ahí vamos a ir imitando, imitando sus pasteles favoritos, vamos a ir sumando la separación, las sombras. Aquí vamos a exagerar aún más esta sombra que me proyecta, ¿sí? Ahí. Vamos a ir realizando y efumando con la pintura bien líquida. Bien suelta, ¿sí? Lo importante es que ustedes lo disfruten cuando lo hacen. Y para hacer los diseños de la vajilla, vamos a hacer pinceladas bien ágiles para hacer estas peonías. Ahí, miren. Miren el movimiento que voy haciendo. ¿Sí? Ahí vamos a ir haciendo toda la forma de esta flor. Y luego, con el pincel liner, lo que voy a hacer es utilizar un fucsia más intenso y vamos a ir sumando más color. Ahí. Y a la vez, vamos a agregarle blanco también para ir dándole forma. Vamos a hacer unos pimpollos. Esto no hace falta que ustedes lo hagan, digamos, primero con el lápiz, sino que lo podemos hacer directamente con el liner, ya que es un pincel que nos da una gran posibilidad de trabajar, casi como si fuera un lápiz. Es un pincel que a mí me gusta mucho a la hora de trabajar, ya que da muchos resultados. Ahí lo que vamos a hacer, una vez que se seca, vamos a intensificar aún más, más manchas. ¿Sí? Ahí. Y aún más, más fucsia. Lo último que nos restaría es siempre, una vez que dimos la base, hicimos los dibujos de la vajilla, siempre dar más forma, separar bien una vajilla de la otra, ya que tenemos una encima de la otra. Entonces, lo que tenemos que hacer, por supuesto, es ir sumando más sombras y luces para esta composición. ¿Sí? Ahí sí me ayudo, ya que tengo bastante pigmento, a esfumarlo y ir realizándolo. Y, por supuesto, con un blanco, en este caso me permite el color que es tan claro, voy a ir sumando más luz. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer una vez que hice esto y se secó? Vamos a utilizar el craquelado de dos componentes. Esa técnica que siempre utiliza Mercedes en nuestras decoraciones, en el decoupage, bueno, también lo podemos utilizar en un cuadro. Entonces, una vez que nosotros realizamos los dos componentes, lo vamos a incorporar encima de la vajilla, ya que esta vajilla que yo tenía que imite estaba realmente craquelada. Así que dije, vamos a hacerlo tal cual, vamos a hacerla lo más parecida posible, siempre con estos tonos decorativos. Y una vez que se craquela, que saben que es muy fácil, vamos a realizar una aguada. En este caso, yo la hago con acrílico. ¿Sí? Y vamos a ir ahí, con un trapo suave, buscando el límite de la vajilla. Y con el otro sector del trapo voy a frotar, ahí, y vamos a ir realizando el craquelado. También se puede hacer con barniz oro. Y en los sectores que se repasó, vamos a tomar blanco. Y ahí, vamos a ir suavizando toda la superficie. Por supuesto, así vamos a ir trabajando por toda la composición. Y saben qué, utilizar también en lo que es la pintura de los muffins, de las tortas, utilizar lo que les gusta en casa. Yo hice la torta favorita de mi hija Josefina, un mousse de naranjas. Y les saqué una foto un día que la disfrutamos en casa. Y la pinté para ella, para después tener el cuadro en casa. También pueden hacer flores sueltas, bombones, tazas apiladas, para ir a servir un rico y humeante té. Y realmente es una composición romántica, decorativa, para que ustedes puedan decorar una cocina. Entonces les propongo para realizar este cuadro, un bastidor de un metro por cincuenta, el diseño, las pinturas acrílicas, blanca, rosa, tierra sombra natural, tierra siena natural, verde, roja, fucsia, negra para la parte superior de la mesa y amarilla. Barniz al agua oro, lápiz negro, pinceles planos número 4, 6 y 8 y liner número 1. Barniz traquelador de dos componentes y un paño de algodón para crear este cuadro decorativo y disfrutarlo. Lo importante es que ustedes cuando pinten disfruten cada pincelada, que sea un momento para ustedes para relajarse, para poder luego compartirlo en familia como decía Muchi, ¿no? Muchas gracias. Un aplauso. Y aparte quiero rescatar algo. La importancia de utilizar otros materiales. Por ejemplo, el líquido craquelador. ¿Alguna vez pensaron que podían utilizarlo en pintura? Es un recurso excelente para dar un aspecto de envejecido, ¿no es cierto? Es que las técnicas mixtas, mismo como hace Alejandra incorporar tela y pintura, todo podemos ir sumando. Y saben que están ustedes a animarse cada técnica que nosotros les proponemos aquí en el programa. Que las puedan combinar. Y recrear, recreen, apunten. Crear nuevas técnicas. Como yo una vez le contaba a Muchi que una vez me olvidé una técnica afuera toda la noche y con el rocío se me hizo un efecto en el cuadro maravilloso que yo fue la que llamé técnica rocío. De rocío, perfecto. Y surgió la técnica porque sí. Entonces ustedes anímense a crear técnicas, a combinar, ¿no? Muy bueno. Entonces hoy ha sido un día muy productivo. Hemos aprendido técnicas, hemos aprendido cómo utilizar de otra forma los materiales, algo que tienen que tener muy en cuenta. Y han aprendido también que tocamos la misma sintonía y que nos vamos a encontrar muy pronto en otro encuentro desde casa, ¿sí? Bueno, una música maravillosa. Hemos tenido acá una música de colores.